Te digo adiós porque te quiero amor Y yo no sé qué voy a hacer Pues sé muy bien que solo quedaré Y sin tu amor yo moriré Te digo adiós pues no quiero estorbar En tu vivir, en tu soñar Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Quiero desearte que encuentres amor Que encuentres cariño Que encuentres olvido Quiero decirte que si con mi amor No te hice feliz Acepta mi olvido Te digo adiós Pues no quiero estorbar En tu vivir, en tu soñar Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Quiero desearte que encuentres amor Que encuentres cariño Que encuentres olvido Quiero decirte que si con mi amor No te hice feliz Quiero desearte que encuentres amor Y ya que no te puedo hacer feliz Hoy me despido yo de ti Quiero desearte que encuentres amor Y ya que no te puedo hacer feliz